¿Qué significa el segundo semestre del año? Dos meses ya, seis meses que llegan, todo regalo de Dios, todo maravilla de Dios. Que los seis primeros meses de enero a junio te hayan servido y que ojalá sean como una plataforma para trasladarte al segundo semestre, pero con el ánimo, con la fe ardiente, con el corazón lleno de fuego, con ese convencimiento de que vivir en Jesucristo, que vivir en su palabra, que vivir en su iglesia, que vivir en su camino, que aceptar su invitación a la santidad es un programa de vida maravilloso. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, ¡Sígueme! Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron, ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, ¡No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos! Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Segundo semestre del año, ¿verdad? Y el Señor continúa llamándonos. En primer lugar, es posible que te llame como a Mateo, que tú estés emberezado o muy preocupado con tu dinero, como Mateo, que estaba allí como contador y que tenía que llevar unas cuentas, y Jesús pasa y le dice, ¡Sígueme! Y él lo sigue. Tal vez hoy el Señor te invita a ti para que no te dejes enfrascar solamente por los bienes del mundo, sino que lo sigas y en su nombre sabrás manejar también los bienes que el Señor te ha dado. Sabrás manejar bien tu inteligencia, un bien inmenso. Tu mismo cuerpo, un bien maravilloso. Tu afecto, tu corazón, un bien inmensamente grande. El Señor entonces te pide hoy como a Mateo, ven y sígueme. Pero hay una disculpa. Señor, es que de todas maneras tú sabes, yo soy pecador y soy tan débil, ¿sabes? Yo como que soy malo para perseverar. ¿Por qué? ¿Y qué te dice el Señor? Mira lo que dice. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, viene a llamarte a ti y viene a llamarme a mí. Por eso, qué bueno comenzar este segundo semestre, ¿verdad? Escuchando al Señor, escuchando su llamado. Digámosle al Señor que en este segundo semestre realmente queremos vivir de su mano, de su palabra. Queremos vivir en la fe completa y total de que en Él siempre hay vida, siempre hay verdad, siempre hay luz que nos ilumina. Feliz segundo semestre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.